Y hoy quiero decirle a todos ustedes que esta nueva experiencia que damos inicio en este día lo hacemos con todo el compromiso del mundo, lo hacemos con todo el conocimiento. No somos personas improvisadas, ya lo decía el compañero Rafael, somos personas que hemos estado trabajando a lo largo de todo este tiempo. Hemos recorrido todo el municipio, las comunidades y las colonias. Conocemos perfectamente las necesidades que aquejan a nuestro municipio y de igual manera las necesidades de la gente. Aquí, aquí en Amacuzat es donde ha crecido el deseo y la inquietud de trabajar arduamente por transformar Amacuzat. Por lograr que Amacuzat sea un municipio diferente, que sea un municipio en donde haya nuevas condiciones de vida, donde haya nuevas oportunidades de desarrollo, oportunidades de salir adelante. Y estoy seguro de que juntos y con su participación lo vamos a lograr. ¡CIA DE CABRIO! ¡CIA DE CABRIO! ¡Suscríbete al canal!